Pues por supuesto que me parece bien lo que has apuntado, que se ha equivocado, que no es el momento, puesto que con más de 18.000 fallecidos que en paz descansen por la crisis sanitaria de COVID-19, no parece el momento más oportuno para sacar banderas de ningún régimen anterior o de ninguna forma de gobierno del siglo pasado, en este caso de la República. Decía Zaña, el primer presidente de la República, que a él no le importaba que un político no supiera hablar, lo que le preocupaba era que no supiera de qué hablaba. Y yo creo que es que Pablo Iglesias lo que le ocurre es que no sabe de qué habla, sinceramente. Y no sabe de qué habla porque yo me quiero detener, Javier, cuando además de sacar la bandera a destiempo, como bien ha comentado el contartulio, además se mete con una forma que ya lo ha comentado también Inda en su intervención, en la que está el jefe del Estado, que es militar, y parece que esto le molesta. Pues habría que recordar al señor Iglesias que precisamente ahora los uniformes militares son los que pasan por las residencias, por las calles, por las escuelas, por los hospitales, fumigando y son los que ahora ponen en riesgo su propia salud, entre otras muchas funciones. O también le podríamos recordar a Pablo Iglesias como el día 23 de febrero de 1981 se puso el traje militar, el padre del actual jefe del Estado, para ponerse al orden constitucional y parar ese golpe de Estado. Por tanto, los símbolos, si los quiere sacar, pues que por lo menos sepa de qué está hablando.